Ya estamos de regreso con Panorama 360 y ahora vamos a entrevistar a Jonathan Ordóñez para conocer las implicaciones del uso de las criptomonedas y de este negocio para gobiernos y también para las empresas. Jonathan Ordóñez es doctor en ciencias políticas de la Universidad de Milán, Italia. Es consultor internacional en temas de integración económica y desarrollo y es director ejecutivo del Laboratorio Centroamericano de Innovación y Políticas Públicas. Bienvenido, Jonathan. Gracias, gracias por la oportunidad. Un gusto saludarte. La primera pregunta que tengo que comenzar previamente es, el Banco Central de Canadá, inclusive el Banco Central de Suecia ya ha lanzado oficialmente inclusive monedas electrónicas, ¿no? Y en ese sentido han tenido que echar para atrás en el tema o frenarse por falta de regulación. La pregunta aquí sería, ¿la tecnología del blockchain y de las criptomonedas como el Bitcoin son una amenaza o una oportunidad realmente para los estados, para las empresas y para los negocios en general? Bueno, yo creo que hacen un poco de ambos. En la actualidad están siendo vistos como amenazas por parte del sector público por cuestiones de control y regulación. Ya hay que tener en cuenta que efectivamente son divisas descentralizadas, o sea, no requieren de un banco central por lo que los estados no pueden paliar o intervenir en las actividades de transacciones entre los individuos, entre privados, entre empresas. Ya por eso han sido consideradas por otras personas, ¿no? Por otras instituciones como ventajas, porque entonces eso deja a los estados y a las burocracias un poco al lado al momento de hacer las transacciones y de permitir entonces que sea la oferta y la demanda que determine cómo es el que el mercado asigna los recursos. A la vez son, diría que oportunidades porque deberían de aprovechar, ¿no? De una manera rápida y eficiente de hacer transacciones. Usualmente las transacciones necesitarían verificaciones por parte de grandes organismos financieros internacionales, 24 o 72 horas, depende de los montos, ¿no? Con la cadena de bloques, con el blockchain, la tecnología que está detrás de las criptomonedas, las transacciones se confirman y realizan en cuestión de minutos, ¿no? En el caso de Bitcoin, cada 10 minutos. En el caso de Bitcoin y otras monedas, cada 6, 8 minutos. Entonces es rápido. Esto puede, de hecho, revolucionar la manera en que los gobiernos mismos hacen sus transacciones y comunicaciones, porque es una de las ventajas de esta tecnología. Jonathan, este tipo de, como todo negocio, no está exento de los riesgos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de China ya reporta que para el año 2017, al menos hasta agosto 2017, habían alcanzado pérdidas por temas de fraude e inclusive por delitos cibernéticos por alrededor de 225 millones de dólares. Esto implica retos institucionales mayúsculos en el caso de las economías y la regulación del Estado. En el caso de Nicaragua, en el caso de Centroamérica, ¿cuáles serían esos retos institucionales para poder aprovechar esas bondades de este tipo de negocio? Bueno, los bancos centrales de algunos países, hasta donde tengo entendido, Centroamérica todavía no ha entrado a testear, a probar las monedas. No, pero efectivamente hay pruebas de muchos bancos centrales, lo decías en tu pregunta anterior, que están probando la tecnología de la cadena de bloque para sus transacciones. Algunos con éxito. La Reserva Federal de Estados Unidos dijo que iban a implementar en el primer semestre de este año. Japón está haciendo lo mismo. Unión Europea ha presentado alguna resistencia, pero creo que este año lo van a hacer. Creo que Centroamérica va a seguir este trend a medida que las grandes instituciones financieras muestren, digamos, el beneplácito, el visto bueno. Y yo creo que, y tocaste un tema muy interesante, de este ciberataque que pasó en China. Al ser descentralizadas, el uso de las criptomonedas no pueden ser objetos de ataques cibernéticos. Es muy difícil. Por ejemplo, el dinero a través de las criptomonedas se encuentran en muchos servidores y no hay incentivo claro para que ocurran los ciberataques. Los ataques cibernéticos usualmente ocurren cuando los hackers acceden a bases centralizadas donde existe dinero e información. Con las cadenas de bloques, por el otro lado, el dinero e información están en muchos servidores o nodos encriptados, por lo que se necesita una coordinación mundial muy difícil para estos ataques dirigidos. O sea, y estadísticamente, esto ha sido ya objeto de estudio en la academia. Estadísticamente es muy raro. Habrá un caso, por ejemplo, que se reportó en los últimos cinco o diez años. Estadísticamente es menos probable que ataques cibernéticos usando este termo de monedas pasen a accidentes aéreos, por ejemplo. Jonathan, complementaba lo anterior al tema del riesgo de los ciberataques, aunque no lo creyéramos. Este tipo de las criptomonedas, las tecnologías del blockchain genera también impacto ambiental, que es un tema muy poco desarrollado y discutido hasta ahora. Realmente, ¿cuáles son los alcances en el ámbito medioambiental de este tipo de tecnología? Yo creo, Edgardo, que has dado en la pregunta clave, y este ha sido para todos los que giran en torno al debate de criptomonedas, ha sido el elefante en la habitación. Si Bitcoin o las criptomonedas fracasan, va a ser por el impacto ambiental que están haciendo. O sea, yo creo que la utilización de Bitcoin está metiendo la matriz energética en muchos países en peligro, porque minar Bitcoin, o sea, producir la moneda, ha provocado que muchas personas, muchas empresas, dediquen energía eléctrica y energía, poder computacional, para generar los algoritmos de la cadena de bloque. Minar Bitcoin, por ejemplo, usa la energía que utiliza una casa de cinco personas al mes, estamos hablando de aproximadamente 200 kilowatt hora, y lo utiliza en cuestión de minutos, ¿no? Incluso estudios de la FMI dicen que para el 2020, ya en dos años, 2020, 2021, la minar Bitcoin, o la constante creación de la moneda, podría requerir casi toda la energía que consume el mundo hoy en día. Ya, entonces, estamos en un periodo de ventana que del futuro de las criptomonedas, porque si no logran resolver generar estas monedas y la tecnología de manera que sea amigable al medio ambiente, no va a ser sostenible. Jonathan, vos dirías entonces, hoy por hoy, los inversores nicaragüenses, centroamericanos, y recomendarías que pudieran usar la tecnología, y si es así, en todo caso, qué barreras o limitaciones existen para poder aprovecharla de manera exitosa, incluso en el tema de la infraestructura tecnológica, por supuesto. Mira, yo lo veo tres cosas. Número uno, para que esto sea utilizado de manera en el mediano y largo plazo, lo primero que tiene que ver es confianza. Es decir, para que la gente la use, tienen que confiar en ellas. Mucha gente lo ve como algo muy abstracto, no es que van a ir al cajero a sacar Bitcoins, ¿no? El valor que se le da a estas monedas es por la tecnología que está detrás, por la tecnología de la cadena de bloque. Entonces, creo que el sector privado va a empezar a implementarlo. Hay muchas empresas que lo están haciendo ahora en Estados Unidos y Europa, donde exclusivamente solo aceptan criptomonedas. En el caso de Centroamérica, de Nicaragua, como te decía al principio, puede tardar un poco más, pero creo que el sector privado va a implementarlo y tiene que esperar, efectivamente, a que pase el periodo de especulación. Ya el valor de Bitcoin en los últimos 10 años ha aumentado de manera acelerada. A principios de este año, digamos que estalló, entre comillas, la burbuja y los precios se han reducido. Entonces, los precios están oscilando entre 20 y 50% de su valor, en cuestión de semanas. Yo diría que una vez pase este periodo especulatorio y efectivamente se vean las ventajas de la tecnología, es que se van a empezar a implementar. Y la cosa más importante es el uso sostenible. O sea, cómo esta crisis de la matriz energética, que es el talón de Aquiles, va a poder ser superada a través de la producción de monedas de manera más eficiente, que no utilice tanta energía eléctrica ni tecnología computacional, que va a ser importante, pero siempre ir de la mano con el desarrollo sostenible del medio ambiente. Entonces, creo que para el futuro de Nicaragua, Centroamérica, todavía estamos en espera. Yo creo que es una cosa sensata, diría, ¿no? Un par de años, mientras los grandes jugadores nos ven cuál es el alcance de lo que está pasando en la economía digital y tomar medidas, obviamente, necesarias. En principio, en principio, muchos estados no están en contra, pero sí están diciendo, ok, regular de la manera como se produce. Y me parece una medida bastante pesada. Jonathan, te tenemos que dejar porque ya el tiempo se nos ha agotado, pero te queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado y ayudarnos a ilustrar sobre este tema. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por el tiempo. Bueno, y nosotros nos vamos a tener que ir a un corte comercial, pero ya regresamos con las conclusiones de este programa. Gracias.